Esta es una instancia sumamente importante porque el fortalecimiento de unidades productivas a nosotros nos permite concretar sueños de muchas familias milloneras. En la entrega de herramientas se ponen en marcha muchos sueños, sobre todo en estos tiempos de economía muy complejas. Hace un tiempo lo charlábamos con Carlitos, la semana pasada estuvimos en Apóstoles, estuvimos en Candelaria, en Posadas, en El Dorado, San Vicente, en varios municipios donde nosotros evaluamos la fortaleza de los emprendimientos y lo que hacemos es acercamos estas herramientas para que cada uno de los sueños que ustedes tienen se ponga en marcha y obviamente pueda consolidarse en el tiempo. Hoy recorríamos a dos beneficiarios antes de venir acá a esta entrega en el municipio y nos contaba Miriam que tiene un proyecto de panadería que al acceder con su herramienta va a poder seguir consolidando no solamente la tarea que desarrolla en su casa sino también va a poder feriar en el municipio y por qué no hacer crecer ese emprendimiento. Y otro que fuimos a visitar es el de Néstor que tiene una carpintería, San Alberto Puerto. Néstor nos contaba que con la adquisición de su herramienta también va a poder tomar mayor cantidad de trabajo y obviamente no solamente consolidar la economía del lugar sino también generar ese mercado de cercanía que es nada más y nada menos de plata que se va a quedar en el municipio. Esa es un poco la idea, así que bueno, agradecerte Carlitos, agradecerte Benilda por esta gestión, agradecer al gobierno de la provincia de Misiones que apoya y mucho al espíritu emprendedor del misionero y obviamente agradecer al Ministerio de Desarrollo de Nación que a través de esta línea crediticia de Banco de Herramientas nos permite concretar los sueños de familias misioneras. Esto también, cada uno de los equipamientos que llega acá y a cada uno de los emprendedores y emprendedoras que estuvimos conversando hoy, es un trabajo de patrullaje del intendente que se levanta muy tempranito y anda patrullando por posadas, también las oficinas del ministro, las oficinas del CDR. Y ese es el trabajo articulado entre Nación, el Ministro de Desarrollo Social de Nación, Juan Zabaleta, que también trabaja muchísimo lo que son el fortalecimiento de las cooperativas, de los distintos emprendimientos familiares. Todo este equipo desde Nación, provincia y municipio, trabajamos para que cada uno de ustedes, las familias, sean fortalecidas en lo que necesitan hacer para el desarrollo de su economía, para llevar el pan a la mesa y para poder desarrollar cada uno de estos sueños que ustedes tienen. Hoy pensaba y decía que nos está regalando algo por regalar, se está regalando una herramienta de trabajo, lo cual nos hace tanta falta y nos va a sacar adelante a muchas personas que hoy les está costando, les está costando porque les falta la máquina, les falta la mezcladora, la carretilla, la cortadora de pasto. Y en tiempos que por ahí no solamente son difíciles a nivel económico, sino que son criticadas muchas cosas que vienen de regalo, justamente entregar una herramienta para seguir y seguir acentuando y levantando el trabajo es lo mejor que puede pasar. Agradecer sobre todo al gobierno de la provincia, al gobierno de la Nación también, por hacer este trabajo en conjunto con Desarrollo Social. Y una vez más, esto demuestra que el gobierno de la provincia, en este caso congeniando con la Municipalidad de Puerto Rico, demuestra que estamos cerca de la gente y que estamos para solucionar los inconvenientes y ayudar en lo que se pueda. Preguntando siempre qué te falta, en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir y seguir progresando. ¡Gracias! ¡Gracias!